¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del primer Lancia 037 Rally que va a ser subastado próximamente en junio y bueno, se trata del primero de los prototipos de esta compañía italiana que creó junto con la también italiana Avar que pertenece al igual que Lancia Stellantis por lo que va a batir un precio récord entre las unidades de este famoso modelo Lancia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, dentro del brillante legado que Lancia dejó dentro del mundo de las competencias Rally están nombres como el Delta o el Stratos pero también está el modelo 037 el agresivo coupe italiano desarrollado por la italiana Abarth que como sabemos Abarth es marca hermana de Lancia porque también es de Stellantis anteriormente de FCA y Fiat y diseñado por Pininfarina se ganó su propia fama luchando y venciendo al todopoderoso modelo Audi 4 y su tracción a las cuatro ruedas esto ha hecho que hasta el día de hoy sea un automóvil preciado en el mercado de segunda mano pero pocas unidades del 037 son probablemente tan preciadas como la primera de todas ellas es un 037 con su versión prototipo que muy pronto va a salir a subasta bueno, en concreto esta unidad luce la denominación SE037001 y como se puede ver desde el primer vistazo lo que significa fue ni más ni menos que el primer prototipo el modelo 037 y por tanto el primer 037 el mundo esa condición de prototipo se ve apreciada viendo sus distintas diferencias que muestran respecto al vehículo que acabó viéndose en el campeonato mundial de rally y en la ciudad en su versión de homologación eso se ve por ejemplo en la ligera caída de sus faros de los extremos frente a los interiores y la parrilla también su parte trasera es menos cuadrada la luneta posterior que cubre el motor o sus llantas por poner solo algunos ejemplos bueno como sabemos este vehículo se utilizó no solamente en el desarrollo del modelo de cara al campeonato mundial de rally sino que también se utilizó como un modelo exhibición llegando a lucir la famosa decoración Martini Racing aunque más adelante terminó recuperando su aspecto original que mantuvo hasta hoy en día bueno este primer chasis del modelo 037 ya fue protagonista en el año 1016 de otra subasta que también se estimaba por un precio de venta por encima de los 400 mil euros algo así como 200 millones de pesos chilenos como sabemos la empresa RMSOTEBIS cuyo enlace se encuentra aquí que va a ser la responsable de la siguiente subasta no dejó nuevas estimulaciones aunque se espera que pueda superar esa cifra para el siguiente evento que se celebrará para el siguiente mes de junio en Milán, Italia donde seguro que este lance será uno de los grandes protagonistas y con esto me despido adiós, que me fuera chao